Desde la Oficina Relaciones Internacionales lanzamos la iniciativa llamada Instagram Takeover, en el que cada semana un miembro de la comunidad universitaria se toma por 24 horas nuestra cuenta de Instagram para contarnos cómo ha sido su experiencia en el extranjero. Quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas en el Instagram Live, en el Takeover, que he hecho en la página de Uni Magdalena. Quiero invitarlos a que se mantengan conectados porque vendrán cosas nuevas. Me he divertido mucho, la hemos pasado realmente muy bien. Considero que estas herramientas como Instagram y como todas las redes sociales son realmente muy poderosas para compartir todo lo que está sucediendo fuera de nuestro país y fuera de nuestra alma mater. En estos momentos en los cuales estamos sobrecargados de un montón de noticias negativas, de tanta preocupación e incertidumbre, es importante compartir las historias de éxito de los alumnos y los egresados de la universidad que han podido salir del país a seguirse capacitando, a seguir mejorando para regresar a la universidad y construir Caribe. Me ha parecido súper bien y he hecho parte de una actividad que está realizando la Oficina de Relaciones Internacionales en la Universidad Magdalena que se llama el Instagram Takeover. Hacer esta actividad en momentos de virus, momentos de pandemia, donde todo el mundo está en sus celulares y aprovechar eso de la mejor manera. Aprovechar eso para informar a los estudiantes sobre todas las oportunidades que tienen. También para aprovechar para nosotros poder expresar todo lo que hemos pasado, por todas las cosas buenas, también por las cosas malas. Hace poco estuve realizando un video con Instagram Takeover de la Orión y Magdalena, en el cual pudimos publicar diferentes momentos, vivencias que hemos tenido acá en cada uno de nuestros países. Una experiencia muy bonita porque hace de que te sientas parte de algo grande y que uno acá es prácticamente la cara de la Universidad de Magdalena ante el mundo. Ha sido un balance muy positivo de la actividad hasta el momento, ya que hemos tenido una alta interacción de personas en la cuenta que se han interesado no solo por las convocatorias de la Ori, sino por conocer de otras culturas y modelos educativos en el mundo. Así mismo, ha sido una gran experiencia para nuestros estudiantes, quienes en estos momentos apremiantes han encontrado en esta actividad una oportunidad de contar su día a día e inspirar a otros a seguir sus pasos y cumplir sus sueños.